Música Es una mala cumbia con guay y tambor Sabroso lo baila con el termirón Esta rica cumbia yo sé que la goza Bailando con ganas la revoltosa Bailan pro que sé que gozan esta cumbia pimientosa Mujeres La baila la negra rosa y mi cumbia revoltosa Compadre Cosa como se rebata de una manera espantosa Manito Con el termirón se goza esta cumbia sabrosita Niña pacha Que baila, baila, baila Baila la negra rosa Manito Con la revoltosa Música 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 Esta rica cumbia yo sé que la goza Bailando con ganas la revoltosa Bailan pro que sé que gozan esta cumbia pimientosa Mujeres Con la revoltosa Baila la negra rosa y mi cumbia revoltosa Compadre Con la revoltosa Cosa como se rebata de una manera espantosa Manito Con la revoltosa Con el termirón se goza esta cumbia sabrosita Niña pacha Con la revoltosa Que baila, baila, baila Baila la negra rosa Manito Con la revoltosa Música Gracias por ver el video.